Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allí a mí aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una incrata perfume Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Le colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allí a mí me aventó? No le pude decir nada, nada 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 No le pude decir nada, nada